¿Y tú cómo vas con tus cosas? Mal. Quería ponerme en contacto con la hija de Lencho Contreras, ¿te acuerdas? Pues tu tío se me adelantó. Le llamé a Emiliana Contreras y estaba en casa de Aurelio. ¡Ah, ching! No me digas que despachó la esperanza. ¿Qué te molesta eso? Si ya sabemos cómo es ese cabrón, no me sorprende para nada. Voy a ver a Lisidrito. Ahí nos vemos, güera. Nunca me imaginé que a mi regreso a México me esperaran tantas cosas. Hacer el amor a 20.000 pies de altura, aterrizar en tu rancho y seguir queriéndonos, amándonos. Si eso no es la felicidad, tú dime qué fregados es. Como que estás usando mucho al verbo amar, ¿no te parece? ¿Cuál prefieres? Co, por, cuchiplachar como lo veas y como lo digas. Y más te gusta en mi vida. Yo recomo, como una mujer como tú. Me gustaste tanto. Hijo de su madre. Más de lo que me imaginé. Tanto que no quiero que se acabe. Aunque sea de amigos, me creo. Y lo creo, precioso. Paloma, despiértate. Nos quedamos dormidos. Si tienes que irte, tengo un chingo de cosas que hacer. Buenos días. ¿Tú miras rico? Palomita. ¿Qué onda, Ruth? ¿Qué onda de qué, mamacita? Hay una agenda que cumplir. Veo que no te pudiste aguantar al día de la boda. Espero que no se filtre en los medios. En fin. Vístete. Te vienes conmigo. Está bien, Ana. Vístete, ¿sí? Que ahorita Mayra te acompañe. Me espero afuera, señor. No quería que te fueras enterada de esto. No, no te preocupes, Omar. Me lo supuse, así que tomé mis precauciones. Para que no te sintieras tan mal. Me fui toda la noche a casa de Neriaco. Resultó muy buen amante. Pero no te voy a dar detalles. Tú también te tienes que apurar. Hay muchas cosas que hacer todavía y tu boda es en tres días. Con Paloma. Oye, mi chamaca. Me contó Teodoro que te viniste en el avión con Aurelio Casillas. Ahora sí que tienes más sangre fría de lo que me imaginé. Pues sí, Nana. Sí la tengo. Y cada vez se me va a congelar más. Aurelio mató a Aurelio, que era con quien yo contaba para que me ayudara con todo esto. Te lo dije. Te lo dije. Que ese desgraciado es peor que el demonio. Pues si él es un demonio, yo voy a ser uno peor. El infierno va a ser su propia casa. Espérame. Leonice, habla Emiliana. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Aquí, disponiendo las cenizas de Alfredo. Voy a mandarlas para Michoacán para que las lleguen ahí en lo que fue su rancho. Pues no te preocupes. Si quieres, hablamos después. Yo sé por lo que estás pasando. No, no te preocupes. Yo soy igual que vos. Ya me despedí de él. Pero eso sí, le voy a cumplir su última voluntad. Por aquí.